Sesión extraordinaria privada del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Benito Juárez. Diciembre de 2014. Deciden ellos en el municipio acordar una prórroga anticipada a la concesión. No esperaron que vencieran. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que ustedes son un poco puntillosos. Anoté algunos de los que estaban en el cabildo en esa ocasión. Y aquí, curiosamente, está Guillermo Branz, el actual diputado del Verde. Ana Pati Peralta, la presidenta municipal actual de Benito Juárez. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Es la Candelaria de Jussuá Chachis. Cambia Jussu, como se conoce.